Si tienes una empresa, necesitas un contador y con Backstartup tienes la firma de contadores más grande de América Latina, 100% en línea. Backstartup es la forma moderna de tener tu empresa organizada, tus impuestos y estados financieros al día. Tendrás contadores certificados que te ayudarán a entender tus cifras, ahorrar dinero y tomar decisiones. Mientras controlas todo desde una plataforma en la nube. Empresas de diferentes tamaños e industrias aman a Backstartup y tú también lo harás. Con Backstartup carga facturas y recibos desde cualquier lugar, revisa fechas de vencimiento, recibe notificaciones y alertas, factura electrónicamente, monitorea en vivo lo que hacen tus contadores, deja comentarios, aprueba en línea y por supuesto, habla con tu equipo para resolver dudas. No importa si tu empresa es nueva, lleva años operando o tiene la contabilidad atrasada, Backstartup tiene el contador perfecto para ti. Backstartup usa las mejores herramientas tecnológicas y se integra con tus bancos para mantener tu contabilidad actualizada. Es hora de cambiar de contador. Entra a backstartup.com y habla con un asesor.